...en obtener la antorcha de plata. Creo que ella es un ícono de la balada, es un ícono de la balada antigua, de esa balada que te dejaba como historia. Cada vez que Yuri ha venido al Festival de Viña, su historia ha quedado marcada más allá del espectáculo musical. Fue el evento que la eligió como reina, el escenario donde conocía a su marido, donde participó como jurado, haciendo que ahora volverá a ocupar. Desde las primeras veces que vino, cuando andaba de la manito de la mamá, que la recibimos en las radios también, se fue consolidando como una gran artista, pero además de una tremenda simpatía y cercanía con la gente. Y esta canción es uno de mis orgullos. Se titula Maldita Primavera. Maldita Primavera se puede decir que fue mi primer éxito internacional. Yo creo que fue una canción a donde me dieron un disco de Platino, Centro y Sudamérica, Estados Unidos, que me abrió las puertas. Y aparte, yo tenía 16 años. Con este hit marcó su comienzo en la historia del festival. En 1984, con apenas 19 años, Yuri, debutante al Monstruo, una hazaña que la llevó a convertirse en la primera mexicana en obtener la antorcha de plata. Yo diría que abrió caminos a otros artistas. En el caso de Shakira, por ejemplo, que ya es de otra generación, a pesar que está muy cercana, yo creo que Yuri fue la que dio el primer paso en este tipo de espectáculos. Para mí es un orgullo y una satisfacción enorme que las generaciones, que no son las mías, canten mis canciones. Para mí es... me hacen como un homenaje. Tuvieron que pasar siete años para que Yuri volviera al festival y con show doble. En 1991, la mexicana se presentó por segunda vez ante el Monstruo y cita que además conquistó a la prensa, eligiéndola como reina otro hito en su historia como icono pop. Creo que uno de sus shows, ella se cambiaba de ropa como diez veces y tenía unos trajes así como tipo Lady Gaga, por ejemplo. Yo vi algunas cosas grabadas de ella y de verdad que es alucinante. En 1995, Viña la vio de regreso. Esa fue una visita más que especial. Además de triunfar en la Quinta Vergara, fue el festival donde conocí a Rodrigo Espinosa, el integrante de Aleste, actualmente su marido. La última vez que estuvo ante el Monstruo fue el 2011, en esa oportunidad debutó en el jurado. La vez anterior, cuando vino como jurado, tuvimos la suerte de compartir ahí el jurado. Cuando se subió al escenario, ya era una persona totalmente distinta, una artista completísima. Ahora está protagonizando Cats en México, que es una comedia musical muy importante de Broadway. Está protagonizándola y me parece que sea jurado de Viña fantástico. Con esa historia, Yuri volverá una vez más a Viña, una de las figuras más relevantes de la música hispana que el próximo año será autoridad para evaluar las canciones en competencia.